Anoche fue ejecutada en Chihuahua Marisela Escobedo Ortiz, una activista de derechos humanos, una de las principales activistas contra la violencia en el estado más violento de México. Fue asesinada frente al Palacio de Gobierno cuando realizaba una protesta más para exigir que las autoridades reaprendieran a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, presunto homicida y exnovio de su hija Rubí Marisol Frair. Durante el día la señora Marisela estuvo en la sede de Poder Ejecutivo Estatal y al parecer se entrevistó con funcionarios, pero a las 8 de la noche, mientras estaba en su protesta, recibió un disparo a quemarropa en la cabeza. El sujeto que aparentemente la atacó, huyó mientras ella era trasladada a una clínica, lamentablemente falleció. La señora Marisela Escobedo Ortiz había denunciado amenazas de muerte por parte de la familia del presunto asesino de su hija. El video que usted está viendo es el de la ejecución de la activista Marisela Escobedo Ortiz. Fue distribuido a Primero Noticias por el gobierno de Chihuahua. Se alcanza a distinguir cómo la señora trata de huir cruzando la calle, pero la persigue su asesino, quien después aborda un vehículo al parecer blanco en el que se da a la fuga. Todo esto sucedió en pleno corazón de Chihuahua Capital.